En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer el punto tableta Este es el lado del derecho, que es donde tejemos las vueltas impares y este es el lado del revés, que es donde tejemos las vueltas pares Aunque este punto no es reversible, los dos lados quedan muy bonitos para utilizar como derecho de nuestra labor Este punto queda con cuerpo y no se enrolla y como visualmente es pequeño, es ideal para tejer cualquier labor, incluida la ropa de bebé Se completa cada 8 vueltas y solo tejeremos punto de derecho y punto de revés Si quieres ver el paso a paso, quédate Soy Susi y estás en Labores y Punto Empezamos Para tejer este dibujo en la aguja tenemos que poner un total de puntos que sea múltiplo de 4 más 1 más 2 puntos de borde Esto significa que cada 4 puntos tejeremos un dibujo completo Luego al final añadimos un punto para centrar el dibujo y por último los 2 puntos de borde Uno para cada lado Yo he puesto un total de 15 puntos y voy a tejer 3 dibujos completos Para tejer la muestra voy a utilizar esta lana acrílica que el fabricante recomienda tejer con agujas de 3 o 3,5 milímetros Y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros para tejerla Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos un punto de derecho Y luego tejemos 3 puntos de revés Un punto de derecho y 3 puntos de revés es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 2 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Tejemos un punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Y ya tenemos el segundo dibujo Y ahora seguimos repitiendo lo mismo hasta que nos falten los 2 puntos por tejer Una vez tejida la última repetición nos quedan 2 puntos en la aguja Tejemos un punto de derecho Este punto nos sirve para centrar el dibujo Y luego el punto de borde lo tejemos también del derecho En la vuelta 2 y en la vuelta 3 tejeremos los puntos como se presentan Fijaros Cuando nos encontremos un punto como este que no tiene puntito hacia arriba Lo tejeremos del derecho Y cuando nos encontremos un punto como este que tiene el puntito hacia arriba Lo tejeremos del revés Eso lo haremos en la vuelta 2 y en la vuelta 3 Pero no te preocupes porque ahora vamos a seguir con el paso a paso Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos un punto de revés Y ahora tejemos 3 puntos de derecho Un punto de revés y 3 puntos de derecho es lo que tenemos que repetir Hasta que nos falten 2 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Empezamos el siguiente dibujo y tejemos un punto de revés Y luego 3 puntos de derecho Y ya hemos tejido otro dibujo Vamos a repetirlo otra vez Pero esta vez vamos a ver Cómo es tejer los puntos como se presentan Fijaros El siguiente dibujo empieza con un punto de revés Y aquí como veis tenemos el puntito hacia arriba Y ahora tenemos que tejer 3 puntos de derecho Y veis aquí estos 3 puntos no tienen puntito hacia arriba Esto nos puede venir muy bien porque a la hora de dejarnos una labor a mitad Siempre sabremos donde nos hemos quedado Una vez hemos tejido la última repetición nos quedan 2 puntos Tejemos un punto de revés Que como veis este punto tiene el puntito hacia arriba Y el punto de borde que lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 Y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 1 Esto es lo mismo que decir que también vamos a tejer los puntos como se presentan Pero vamos a ver el paso a paso El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos un punto de derecho Y luego tejemos 3 puntos de revés Un punto de derecho y 3 puntos de revés Es el trozo que tenemos que repetir hasta que nos falten 2 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Empezamos el siguiente dibujo y tejemos un punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final Después de tejer la última repetición nos quedan 2 puntos en la aguja Tejemos un punto de derecho que nos sirve para centrar el dibujo Y el punto de borde que también lo tejemos al derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 4 Y esta vuelta la tejeremos igual como la vuelta número 8 Empezamos tejiendo el punto de borde del derecho Y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés Hasta que lleguemos al punto de borde del final Una vez llegamos al punto de borde Este lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a tejer 2 puntos de revés A continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Y tejemos un punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Un punto de derecho Un punto de derecho y 3 puntos de revés Es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 4 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Empezamos el siguiente dibujo Y tejemos un punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final Una vez nos quedan 4 puntos en la aguja Tejemos un punto de derecho Dos puntos de revés Y el punto de borde que lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 Y en esta vuelta número 6 y en la vuelta número 7 Tejeremos los puntos como se presentan Pero no os preocupéis porque vamos a seguir con el paso a paso El punto de borde lo tejemos del derecho Ahora tejemos 2 puntos de derecho Luego un punto de derecho Luego un punto de revés Y estos puntos nos sirven para centrar el dibujo Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Y tejemos 3 puntos de derecho Y luego un punto de revés 3 puntos de derecho Y un punto de revés Es lo que tenemos que repetir Hasta que nos falten 3 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Tejemos 3 puntos de derecho Y luego un punto de revés Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final Y una vez nos quedan 3 puntos en la aguja Tejemos 2 puntos el derecho Estos 2 puntos nos sirven para centrar el dibujo Y por último el punto de borde lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 Y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 5 Vamos a recordarla El punto de borde lo tejemos del derecho Y luego tejemos 2 puntos de revés Estos 2 puntos nos sirven para centrar el dibujo Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos 1 punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Y un punto de derecho Y 3 puntos de revés Es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 4 puntos por tejer Voy a repetirlo otra vez Tejemos 1 punto de derecho Y luego 3 puntos de revés Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final Y una vez tejemos la última repetición Tendremos 4 puntos en la aguja izquierda Tejemos 1 punto de derecho Luego 2 puntos de revés Que como podéis ver Estamos tejiendo los puntos como se presentan Y luego el punto de borde Que lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 Y esta vuelta la tejeremos igual Como ya tejimos la vuelta número 4 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés Hasta que lleguemos al punto de borde del final Una vez llegamos al punto de borde Este lo tejemos del derecho Una vez terminamos de tejer la vuelta número 8 Ya tenemos un dibujo completo A partir de ahora Para tejer dibujos completos Tenemos que repetir desde la vuelta número 1 Hasta la vuelta número 8 Y lo repetiremos tantas veces como necesitemos Hasta completar nuestra labor En esta muestra que acabamos de tejer Se puede apreciar que el dibujo está formado por dos partes La primera parte está formada Desde la vuelta 1 hasta la vuelta 4 Y la segunda parte desde la vuelta 5 a la vuelta 8 Y cuando hayáis tejido este dibujo varias veces Veréis que es muy intuitivo de tejer Ya solo queda recordaros Que en la web de Laboresi. Encontraréis todos los vídeos que tengo en mi canal Junto con las indicaciones escritas Aquí abajo en esta descripción Os dejo el enlace Para que veáis las indicaciones escritas De cómo tejer este punto Os espero en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!